Es el nivel que quiere Mampre, es el nivel que busca Mampre Luce Sí, creo que me está dando la oportunidad Obviamente me está dando la oportunidad, obviamente me está dando la oportunidad Le dan a uno más, va a estar tomando confianza Creo que es la posición, me está dando bien Tras de hacer de doble contención cuando no se quede la pelota Para que se quede la pelota ir un poco más de frente Y para acabar fuerte, para aportar al equipo El equipo sigue creciendo Y podernos colocar en las posiciones, que es lo que queremos Precisamente el equipo de los colectivos, el equipo funciona mejor con los partidos Tienen que hacer un mejor saprizo, el primer tiempo es muy bueno Sí, creo que alija a su colega Más continúa, le dan a un equipo Más le dan a lo que se requiere No sé yo eso, entre la cancha Por ahí, bueno, dos variantes Pero, como repito, el que no está jugando sabe que tiene pesares Porque también, como dicen, porque en cualquier momento le puede tocar Los que sustituyeron a algunos compañeros que no están Dicieron que vean la manera y por eso estábamos todos Para aportar el equipo, que es lo más importante